Se fue para siempre la mujer que yo amo Cruzo la frontera para no volver En mi pecho siento un gran sufrimiento Dios me dé licencia de volverla a ver Son bastantes años los que ya pasaron De cuando sus labios empecé a besar Allí con cariño los dos nos amamos A orillas del agua de aquel manantial Angelita de mi alma no puedo olvidarte Te traigo muy dentro de mi corazón Las noches que duermo son para soñarte Pues eres mi vida y mi adoración Angelita, ¿dónde andas? Aquí te espero Aún no comprendo por qué te marchaste Pues tú habías jurado conmigo baile Y aunque con otro tal vez me olvidaste Para mí en el mundo no hay otra mujer Angelita de mi alma no puedo olvidarte Te traigo muy dentro de mi corazón Las noches que duermo son para soñarte Pues eres mi vida y mi adoración Música 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 Música